El precandidato presidencial demócrata Bernie Sanders ha impuesto con un 56,2% de los votos a su rival, Hillary Clinton, en las elecciones primarias celebradas este sábado en el estado de Wyoming, según las proyecciones de la CNN elaboradas a partir de voto real. Clinton se quedaría en el 43,8%. Wyoming solo reparte en realidad 14 delegados con vistas a la convención donde se elegirá al candidato demócrata el próximo verano, pero confirma una tendencia de victorias de Sanders que podrían darle opciones, aunque Clinton cuenta con una amplia ventaja. Además, Sanders puede presentarse como una opción ganadora con vistas a las primarias del próximo 19 de abril en Nueva York, con mucho más delegados en juego. El propio Sanders ha informado a sus seguidores de la victoria en Wyoming durante un acto en Nueva York. Sanders ha comparecido en el escenario junto a su esposa, Hane. Última hora, hemos ganado Wyoming, ha anunciado al tiempo que sus simpatizantes estallaban en júbilo. Clinton tiene actualmente más de la mitad de las 2.383 delegados necesarias para garantizar su candidatura, pero Sanders le sigue de cerca y tiene 250 delegados menos. El liderazgo de Clinton se ampliará previsiblemente cuando se incluyan en el recuento los superdelegados, líderes demócratas que decidirán a quién apoyar en la convención del partido en julio. En esta coyuntura, Clinton y Sanders han invertido gran parte de su tiempo en actos de campaña en Nueva York, donde se votará el próximo 19 de abril con un total de 291 delegados en juego. Clinton, exsecretaria de Estado, considera que enfrentarse en Nueva York es como jugar en casa. Ha representado al estado como senadora y tiene la sede central de su campaña en el barrio neoyorquino de Brooklyn. Sanders, por su parte, ha recordado a los votantes que él nació y creció en Brooklyn. Los sondeos recientes señalan que Clinton se situaría 10 puntos por encima del senador de Vermont en Nueva York. Hasta ahora la carrera por la nominación se había centrado en cuestiones políticas, sin entrar en ataques personales, pero la tensión entre los dos aspirantes estalló a principios de semana. Después de un debate sobre quién estaba mejor cualificado para ser presidente, Clinton y Sanders han vuelto a criticarse mutuamente el viernes. Creo que todo esto está siendo bastante ridículo, afirmó Clinton a los periodistas en un alto de la campaña en Buffalo, en Nueva York. Hace sus comentarios sin base alguna para ello. Ha sido una tergiversación absoluta y parece que ha vuelto con ello hoy otra vez, añadió.